Será la magia que tiene tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarme Baby, conmigo tú te vas hoy Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Hoy he decidido no volver a verte Yo no sé cuál será mi suerte Es que ya no tendré tu calor Oh, yo sé que esto no lo entiendes Pero se gana y se pierde Baby, así es el amor Quisiera alejarme Y no enamorarme No sé que me hará daño Por eso voy a olvidarte Quisiera alejarme Y no enamorarme No sé que me hará daño Por eso voy a olvidarte Por eso voy a olvidarte Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Y tu olor en la cama Aún sin tacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Y aún quedan los retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Oh, no, no Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!